El rey más grande vino al mundo en el más humilde lugar. Dios encarnado. Dios encarnado. Dios encarnado. Dios encarnado. Dios encarnado. Traigo oro para el rey de reyes. Dios encarnado. Incienso para el pastor de los pastores. Dios encarnado. Dios encarnado. Traigo mirra para honrar su sacrificio. Dios encarnado. 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 Amén.